están en situación un poco más de marginación a participar, a capacitarse para finalmente salir de esta situación a la que no es fortuita, no salga brillando. Entonces pues le agradezco mucho tanto a los secretarios del próximo gobierno, a Elinero Crislauer, como a Horacio que nos venga a compartir las fines generales de este que es un gran proyecto. Muchas gracias. La presentación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo del licenciado Horacio Duarte Olivares, designado próximo subsecretario de Empleo y encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Buenas tardes a todas y a todos que ya de hoy nos acompañan a esta presentación de lo que nosotros llamamos uno de los programas estrella del próximo gobierno general. Quiero agradecer a nuestro gobernador electo, al ingeniero Ricardo García que nos acompañe y nos reciba porque sin duda su participación en la promoción de este programa será fundamental para su implementación aquí en el estado de Veracruz. Agradecer también a los futuros secretarios, secretaria del trabajo, desarrollo económico, desarrollo agropecuario y otros funcionarios del próximo gobierno estatal que también aquí se encuentran con nosotros. También agradecer a la diputada federal, su invitación, agradecer a los diversos, diversas diputadas, diputados locales, federales que también nos acompañan y de manera especial agradecer a los anfitriones de esta Universidad del Golfo, al ciudadano rector, muchas gracias por recibirnos, por darnos esta apertura para presentar a este proyecto tan importante. Agradecer también a diversos alcaldes de municipios que hoy también se dieron el tiempo para acompañarnos a esta presentación. Vamos a hacer la presentación de este proyecto, de este programa que como lo decíamos es uno de los más importantes para el próximo gobierno federal. decirles en primer lugar que el tema de atención a los jóvenes ha sido una constante de reclamo ciudadano en los últimos años. La gente, los ciudadanos han expresado la preocupación en nuestro país respecto al llamado bono democrático, es decir, esta parte donde los jóvenes constituyen el segmento más importante de la población y en consecuencia de la población y en consecuencia al no haber atención con políticas públicas definidas para ellos, también al ser el más grande se convierte también en uno de los problemas más importantes por atender. Es así que el presidente López Obrador nos instruyó a un equipo de funcionarios desde la campaña electoral a comenzar a diseñar una propuesta que pudiera responder a las necesidades de nuestro país. decirles que no hay punto de comparación con un programa similar, este va a ser de los programas totalmente innovadores en el próximo gobierno federal, que significa prácticamente construir de cero una política que evidentemente se requiere para la atención. Hemos revisado experiencias internacionales para tener algún elemento de algún modelo, encontramos que básicamente los modelos de atención a jóvenes se han dado de manera exitosa en países europeos, es decir, los países que generan este llamado estado de bienestar, con la modalidad de la llamada educación dual. Es decir, este mecanismo en los jóvenes se han dado de manera exitosa en el próximo gobierno federal, es decir, este mecanismo en donde a los jóvenes se les va capacitando, pero a su vez se les va introduciendo al mercado laboral para romper un asunto muy pernicioso que en nuestro país es una constante. que sean jóvenes, que sean jóvenes, que sean jóvenes cuando quieran tocar las puertas del empleo y el primer requisito que se les pide pues es experiencia y evidentemente eso echa por tierra cualquier posibilidad de que nuestros jóvenes pudieran tener una participación en el mercado laboral. También precisar como definición, este no es un programa asistencialista, como ustedes seguramente ya se dieron cuenta, no está adscrito al gabinete ni a ningún área de desarrollo social, no será operado por la Secretaría del bienestar, que será que se transforme en la Secretaría de Desarrollo Social en la Secretaría del Bienestar, sino está en el terreno económico, la Secretaría del Trabajo constituimos parte del gabinete económico y el programa está precisamente en la Secretaría del Trabajo como un mecanismo para incentivar el empleo en nuestro país. está en el programa Jóvenes Construyendo el futuro, es un programa que está adscrito a la Subsecretaría del Empleo que a partir del día 2 de diciembre me tocará encabezar. Decirles algunos datos estadísticos importantes, por qué atender a los jóvenes. Ahí sí me ayudan. Ahí está, muy bien. Nosotros hemos encontrado, digo, en primer lugar, datos estadísticos, el tema de los jóvenes, hay poco estudio de campo, casi todo está segmentado en estudios, tanto del INEGI, CONAPO y CONEBAN, que son las instituciones de INEGI, CONAPO, las que dan datos estadísticos en materia de población, y CONEBAN en estudios de programas sociales. Hemos encontrado que alrededor de 900 mil jóvenes buscan empleo, están desocupados, están permanentemente buscando empleo, y de los cuales 1.700.000 que no tienen trabajo, no tienen estudio, pero lo más importante es que no hay ninguna limitación física, fisiológica, que les impida acceder al mercado laboral. Es muy importante, porque se ha generado de repente la percepción de que no hay mercado laboral para los jóvenes, porque no quieren, o porque es una decisión de vida ni trabajar ni estudiar. Incluso se generó el estigma de los llamados NIMS, que ha generado esa percepción equivocada, de que los jóvenes simplemente no quieren, porque es una definición de vida. Lo que hemos encontrado es que no hay oportunidades, el componente económico de la economía de nuestro país, pues ha hecho que no haya estas posibilidades. Luego, también el programa ha revisado los temas del impacto de la inseguridad en las condiciones para disminuir los niveles de violencia y inseguridad en nuestro país. Es así que hemos encontrado que la tasa de desempleo en jóvenes es tres veces mayor a la de la población adulta. Es decir, habiendo un problema de desempleo en toda la pirámide poblacional, que los jóvenes se disparan de manera muy alarmante. Es decir, el 62% de los jóvenes están, además, en la economía informal. Es decir, tenemos doble problema. Tienen una alta tasa de desempleo, y los que sí tienen empleo, el porcentaje están en la informalidad, generando evidentemente todo un problema para el gobierno y para las propias familias y para la economía en su conjunto. Y eso, pues, nosotros revisamos que genera tres efectos perniciosos. Primero, bajos salarios, evidentemente sin seguridad social, y tercero, sin estabilidad en el empleo. Lo que agrava el problema de las actividades económicas en las diversas regiones del país. Luego, hemos revisado que sigue creciendo la población juvenil en nuestro país, entre los que tienen posibilidad de trabajar, y vamos a llegar al punto más alto en el 2026-27, cuando el bono demográfico de México sea muy alto, 66.40% de los habitantes de este país serán jóvenes en ese momento. Dentro de una década, la población juvenil será el porcentaje, dos tercios de la población del país. Si no hay desde ahora una atención a ese tema, evidentemente vamos a tener una gran crisis de pocilla. Tenemos a grabar, si ustedes ven la gráfica, cómo va creciendo el porcentaje de jóvenes en el componente de la población económicamente argentina. También hemos encontrado, aunque parecía que eso no existía, un problema para cerrar las brechas de competencia. Hemos, ahí está, 54% de empleadores en nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores con el perfil para que vivan canes. Hay ahora ya industrias específicas que no pueden haber un mayor crecimiento porque la mano de obra calificada no está en el mercado laboral. Por ejemplo, hemos estado reuniéndonos con las empresas cercanas a la industria acera. Hay, por ejemplo, un gran número de déficit de mano de obra de soldadores, por ejemplo. Y así, con diversas industrias, sobre todo vinculadas a los nuevos sectores económicos, no a los sectores tradicionales, tenemos un déficit de oferta de mano de obra. Por lo tanto, las competencias, destrezas y habilidades se han convertido, desde nuestro punto de vista, en un tema fundamental para notar la prosperidad económica del país y, evidentemente, la prosperidad individual de los jóvenes. Y es así también que en materia, decíamos, del impacto de la inseguridad, vemos que durante el 2017, uno de cada tres víctimas del suicidio tenía entre quince y nueve años de edad. Y aquí también la futura secretaria del trabajo, aquí en Veracruz, refería el número de jóvenes que están en los centros de adaptación social. Y uno de cada dos víctimas de desaparición tienen igual este mismo rango de edad. Este es un tema también, pues, Veracruz creo que lo ha vivido de manera muy clara, que tenemos un número muy alto de desaparecidos en nuestro país y para la desfortuna de la población juvenil, es los jóvenes los que van a las consecuencias de este clima de inseguridad que tanto nos está afectando en todo nuestro país. Por eso, frente a este muy rápido diagnóstico, la respuesta del próximo gobierno de la República es Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro es un proyecto que va a atender a dos millones seiscientos mil jóvenes en México para incorporarlos al estudio o al trabajo entre dieciocho y veintinueve años de edad. Evidentemente, ha habido un debate sobre los límites de la juventud. Hemos tomado como referencia los datos que organismos internacionales toman para los jóvenes. Aunque les comento, anecdóticamente, hace unos días estuvimos con la industria maquinadora de ciudades actuales y nos daban en su estadística y nos considerábamos jóvenes a los cuarenta y cinco, cuarenta y cinco años de edad y les decían, ¿no? ¿Qué conocían para nosotros? Seguro era de cuarenta y cinco el quiso el índice de la edición de jóvenes, pero nosotros finalmente definimos el pasado en veintinueve años y a partir de los dieciocho años. Porque este programa busca tener jóvenes universitarios y jóvenes que no tienen trabajo ni empleo. Comento entre paréntesis, este no busca, no va a aprender a jóvenes menores de dieciocho años, que son los segmentos de la población. Este es otro programa que implementará la Secretaría de Educación con el Programa Universal de Becas a Jóvenes Preparatorianos. Pero como no lo presento, porque no me toca operarlo, simplemente lo anuncio o le hago promoción a la Secretaría de Educación Pública. Este programa, el nuestro Jóvenes Constituyendo el Futuro, tiene dos componentes. El primer componente es trescientos mil jóvenes, van a ser dejados con dos mil cuatrocientos pesos mensuales para estudios universitarios. Formalmente estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Por cierto, igual entre paréntesis, todas las funciones del Gobierno Federal de Bandera de Becas se van a concentrar en un solo organismo. Hoy el Gobierno Federal tiene mucha dispersión de dinero en la Secretaría, sobre todo que los presupuestos se asignaban de manera feudalizada. Acá la Secretaría le ha asignado un dinero local que decidía si era un programa o no de becas. Entonces, hoy, todas las becas del Gobierno Federal, desde el componente primaria, prospera, hasta el componente posgrado, posgrado de extranjero, estará manejado directamente por la Secretaría de Educación Pública en un organismo único nacional de becas. Y esta parte del programa de Jóvenes Constituyendo el Futuro forma parte de esos trescientos mil jóvenes que anualmente van a recibir esta venta de dos mil cuatrocientos pesos. Decir que para el acceso a este programa, evidentemente, no vamos a establecer ningún criterio más que el territorial, donde, es decir, la presencia de jóvenes en los distintos territorios, en los distintos municipios, no habrá componente de así de un meso, ni por un maje, ni por promedio. Salvo tres criterios importantes, pero van a tener los dos componentes, es municipios indígenas, dos municipios con alta o muy alta marginación en términos de las políticas sociales, y tres municipios afectados por alta inseguridad. Esos tres componentes sí, digamos, así va a potenciar a esos jóvenes para el acceso a los programas, en este caso, de becas o de capacitación para el empleo. Ese es el primer componente del programa. El segundo es becar a dos millones trescientos mil jóvenes con una beca de tres mil seiscientos pesos mensuales durante un año para que los jóvenes reciban capacitación laboral en el sector privado, público o social. Aquí también es muy importante apuntar que este programa va a tener un número finito, dos millones trescientos mil, tiene ya una asignación, una preasignación por estado, por municipio. Por ejemplo, en el programa de beca para la capacitación laboral, Veracruz tiene un componente inicial de alrededor de ciento sesenta mil dólares becanos. Y para el componente de becas universitarias, un componente aproximado de treinta mil jóvenes becados. Después, vamos a atender a los tres grandes sectores económicos del país. Pretendemos que el setenta por ciento de los jóvenes que formen parte de esta red, pusiendo conceptualmente a quien genere la capacitación, a quien nos reciba jóvenes, le llamaremos tutor. El que sea tutor va a ser un componente setenta por ciento del sector privado, veinte con el sector público y diez con el sector social. ¿Esto qué significa? Que el setenta por ciento de los jóvenes buscamos incorporarlos, becanos para que aprendan una actividad económica en empresas, talleres, pequeñas, medianas, o grandes empresas. Aquí vale la pena precisar que no habrá una relación laboral entre las empresas y los jóvenes. No es un trabajo, es una beca para la capacitación laboral. El gobierno de la república también se hará cargo del componente básico de atención de acceso al servicio médico que forma parte del proyecto en su conjunto. no hay una relación laboral entre las empresas ni los jóvenes. También, de manera importante decir que este proyecto busca, insisto, que las empresas grandes, medianas, pequeñas, o talleres tengan jóvenes que sean capacitados en una actividad productiva para garantizarles, insisto, un futuro imperial. Veinte por ciento en el sector público, esto significa que si los gobiernos, el propio gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales requieren de jóvenes que puedan capacitarse para actividades productivas. Aquí es muy importante no para la burocracia, no para que sean secretarios particulares, diputados, senadores, secretarios, no, hay que ir a actividades productivas, por ejemplo, el gobierno de la república va a tener un programa de la hacienda de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Si la secretaría del ramo ocupa mano de obra de jóvenes, ahí pueden ingresar en este programa. O la secretaría de Cultura para desarrollar actividades culturales con jóvenes también pueden entrar en todo este componente del sector público y diez por ciento del sector social para que también, por ejemplo, cooperativas, fundaciones deportivas que puedan incorporar a jóvenes, por ejemplo, ya hemos cerrado el primer gran trato que es la fundación Escolas, que es la fundación que dirige el Papa Francisco, para que de manera inmediata aquí en nuestro país incorporen a jóvenes para la capacitación de entrenadores en box, fútbol y otras actividades. Es decir, lo que buscamos es que nuestros jóvenes estén ocupados. Queremos romper ese pernicioso efecto de que vayamos a las doce del día y encontremos en las calles jóvenes en la calle. Nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar a países del primer mundo. Sabemos que a las doce del día no hay jóvenes en las calles. O están en las escuelas o están en los centros de trabajo. Aquí en México se ha hecho como una costumbre, como un tema casi cultural encontrar jóvenes a todas horas en la calle. Queremos romper ese elemento fundamental. Entonces, este es el porcentaje de cómo se va a conformar la red de futuros y aquí hago un llamado muy importante. Pedirles a los representantes del sector privado ayudemos a promover a incorporarse a disponer de este programa. Es un programa que les puede servir para que ustedes mismos puedan tener capacitación hacia el futuro con jóvenes que tengan características que les sirvan a sus empresas, que les sirvan a su sector económico. Evidentemente, vamos a cuidar en la regla de operación toda la parte de los perfiles, de los antecedentes. van a ser muy cuidadosos sin que haya discriminación, sin que haya estigmatización, garantizar que los jóvenes que vayan a las empresas cumplan ciertos requisitos para que también reducir en términos de productividad y de la participación. finalmente, los elementos del programa, hay cinco elementos importantes, vamos a echar a andar una plataforma, en general todo el programa se va a manejar vía plataformas informáticas, ahora que muchos de los personas tienen acceso a las llamadas tecnologías de información a través de las denominadas aplicaciones y a través de los llamados también teléfonos inteligentes, mucho de eso va a estar montado en ese sentido, porque aquí es muy importante reiterar para el presidente Andrés Manuel Cruz Orador es fundamental romper el esquema pernicioso de la llamada gestión de parte de dirigentes u organizaciones que en el pasado se convierten en verdaderos filtros para que los recursos no lleguen a quienes legal y justamente le corresponden. Por eso el proyecto estará montado en plataformas, evidentemente también conocemos todavía la brecha que hay tecnológica en muchas regiones del país y para ello habrá una respuesta de cómo atender a estos obvios. Es decir, el pago de las becas será a través del sistema financiero bancario mexicano que se les emitirá una tarjeta plástica para que los jóvenes puedan ser el cobro correspondiente en su región. Cabe también precisar que hay requisitos que por ejemplo las empresas nos ayuden a evaluar que los jóvenes estén acudiendo a su capacitación. Si un joven no acude evidentemente casi gráficamente la empresa nos contrata ahorita y no se generará el pago correspondiente. A la inversa también los jóvenes les vamos a pedir nos ayuden a evaluar que en las empresas se les esté ocupando en una capacitación. Lo digo de manera chuscas no se trata de charanear a los jóvenes de que a ver lo tengo para tirar la camioneta del jefe o que se vaya por los refrescos o que se vaya por las tortas sino que esté en una actividad productiva de aprendizaje y de esa manera vamos a tener esa evaluación. Evidentemente la capacitación del monitoreo pretendemos que por cada meta jóvenes habrá un monitorista un monitor que estará evaluando pero además buscamos que esos cada bloque de treinta nuestros jóvenes puedan vincularse a otras actividades culturales educativas deportivas entonces queremos por ejemplo ya tenemos pactado bienvenido con una empresa refresquera la más grande no sé si del mundo pero creo que del México sí para echar a andar en el marco del programa torneos de fútbol permanente o con las fundaciones escolas que es dirigida por el proyecto Sulaimán el marco del promotor más importante del mundo para que también eche a andar en proyectos que tengan que ver con el desarrollo de ese deporte y así iremos vinculando a los jóvenes con sus actividades comunitarias no queremos simplemente que haya una capacitación y que el joven quede ahí suelto sino estos monitores estos monitores que nos van a llevar ahí y al final del curso cada año los jóvenes van a recibir una certificación expedida por la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Educación Pública que los declare que los certifique aptos para una actividad productiva y cabe decir también que en el caso del componente de beca universitaria pues evidentemente no dura un año cada año se va a ir de mamá pues si los jóvenes en la universidad pues tradicionalmente duran entre cuatro, cinco hasta seis años que es una beca para que custen toda la universidad pero por el tema presupuestal será anual y en el caso del componente de actividad productiva de capacitación laboral el programa dura un año no puede duplicarse salvo que algunas industrias algunos ramos productivos o nos reduzcan el tiempo de la capacitación o normalmente de acuerdo a la especificidad por ejemplo la industria aeronáutica que está instalada en una manera muy importante en Carletal en un año que requieren de un año un año y medio pues evidentemente en otras empresas no han dicho yo necesito solo ocho meses para la capacitación de un año que se reducía a ocho meses este es pues a las empresas evidentemente se les entregará un reconocimiento para que participen en este programa con empresas sociales y responsables y estamos buscando hacer también incentivos de carácter fiscal que eso lo tenemos que afinar con la Secretaría de Hacienda y el proyecto público para el efecto de que estar en este programa sea un incentivo para desarrollar la economía finalmente decirles a todas y todos que nos ayuden a promover este gran programa su programa apuesta a atender ahora ya a nuestros jóvenes muchos se hablan de que los jóvenes son el futuro nosotros hemos definido que son ya el presente ya no podemos estarle brindando mis sueños desesperados y también decir que este programa va a tener otro programa que es el programa de la construcción de 100 nuevas universidades en el país este programa de 100 nuevas universidades va a tener un enfoque distinto a lo que ha sido la generación de universidades de México las universidades en México en general las públicas han estado enfocadas a hacer grandes campos con muchas tareas que luego están desvipuladas de la oferta y del mercado laboral de sus regiones es decir este mecanismo que tiene su ejemplo de hacer grandes universidades sin vinculación laboral las 100 universidades que se ha mandado el gobierno federal serán universidades con dos o tres carreras universitarias enfocadas exclusivamente a las actividades productivas de las regiones con campus pequeños para que haya enfoque estrictamente de las actividades productivas que requieren por ejemplo una subvenida a la mente habrá una en Esquinapa en Aboraco en Sinaloa evidentemente la carrera tiene que ver con la actividad pesquera siendo una de las regiones de mayor producción de cada uno del país ahí será activa exclusivamente en esa las carreras universitarias entonces este es a grandes rangos dejamos para la consulta y no solo para la consulta para la inscripción en la página web jóvenes consiguiendo el futuro junto a el X es decir que se está levantando un censo casa por casa a nivel territorial el censo busca precisar ampliar o reducir nuestras cifras estadísticas como es un programa que no tiene referente alguno necesitamos saber cuántos jóvenes en el territorio hay otros programas como el 65 un padrón más o menos estabilizado de algunos mayores pero este no lo tenemos entonces será un padrón que se está levantando a nivel territorial y adicionalmente nos ha abierto esta página que es muy simple hay en el acceso pueden acceder jóvenes que quieran inscribirse o tutores es decir iniciativa privada que quiera darse de alta no les pedimos datos fiscales para el efecto de no generar ninguna incertidumbre que es un modo de nuestro trabajo nuestro trabajo es generar empleo y en el caso de los jóvenes pueden accesar ya sea al componente de beca universitaria o de beca para la capacitación laboral este es así a grandes rasgos el programa insisto reitero pedirles su colaboración la invitación a nombre del presidente electo para que nos ayuden a promover para que se enamoren de este gran proyecto y de esa manera estemos construyendo una alternativa para nuestros jóvenes nosotros pensamos que va a ser exitoso que tarde que temprano se va a demostrar que con una política pública eficaz clara contundente vamos a comenzar a cambiar el costo de la población competir en nuestro país así pues reitero el agradecimiento a todas y a todos ustedes por escucharnos por recibirnos reitero el agradecimiento a la Universidad de Bolsú a nuestro gobernador Iblado García que seguro va a colaborar va a ayudar muy bien en este gran programa para beneficio también de los veracruzados así pues muchas gracias a todas y a todos ustedes que estamos escuchando vamos a pedirle muy respetuosamente a la licenciada Dalia Carolina García García directora de la Universidad de Ecuador de México campus Guzalapa tenga bien hacer la entrega de un reconocimiento al licenciado Horacio Duarte Olvarez Asimismo hace la entrega de otro reconocimiento al licenciado director de la Cruz Dalia García Guilherme Aplausos 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 A continuación escucharemos el mensaje del ingeniero Pedro García Jiménez el gobernador electo del Estado de la Norte Aplausos 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 Buenas tardes muchas gracias por invitarnos a esta sede agradezco al rector de la Universidad del Grupo de México que nos ha de facilitar sus instalaciones agradezco también a otros rectores de todos de la Universidad de Carajo muchas gracias al presidente el CED que han colaborado también en otros momentos en el municipio que nos vamos a hablar de otra problemática allá nos acercaron las instalaciones también y agradezco mucho al sector empresarial que nos acompaña a la TANANCO a la TANANCO a la TANANCO a la TANANCO que están aquí y era importante que ustedes conocieran cómo va a estar diseñado este programa del nuevo gobierno y desde luego también a los que van a hacer este programa a los jóvenes que están aquí presentes yo les pediría a todos los jóvenes que están entre los 18 y 19 años que levanten la mano para ver que entiendan a ver quién están los jóvenes los jóvenes los jóvenes los jóvenes pues aquí hay un señor en mi corazón hay hay toda la verdad el programa tiene especial importancia en Veracruz es uno de los más audaces que lanza el próximo presidente de la república porque ataca regularmente a una situación que se ha venido dando en las últimas fechas ya se planteó aquí no voy a refugir la problemática que se tiene que vive la juventud hay otra adicional que no se mencionó mucho menos que se puso aquí en Veracruz pero que va también a ese punto es la discepción escolar en el nivel superior ustedes deben saber que en Veracruz nomás para que se den una idea tenemos una población en educación básica de un millón quinientos mil estoy esperando cifras un millón quinientos mil niños que están en educación básica y llegan a estudiar en el nivel superior y mantenerse en el nivel superior solo ciento cincuenta mil estudiantes universitarios desde un millón quientos mil de expectativas solo llegan ciento cincuenta mil desde estudiar en la realidad por eso el otro lado facilidades económicas a un joven que quiere seguir estudiando es fundamental en nuestro estado prioridad debe ser esta directriz y luego viene la segunda parte que se presentó un joven que presa inmediatamente enfrenta la escasez de ofertas de trabajo no hay un trabajo renumerado mucho menos que las expectativas del joven estudiar una carrera y quiere crecer su carrera por eso el gobierno estatal va a ser también su esfuerzo no solamente vamos a apoyar el esfuerzo general del licenciado doctor 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 aquí vamos a hacer nuestra parte y vamos a hacerlo complementando la labor de este programa como ustedes deben saber que los jóvenes en la zona rural han emigrado en su gran mayoría no hay jóvenes en la zona rural desde la noche tenemos que atraer nuevamente a los jóvenes a esa zona rural como en actividades productivas del campo por eso en nuestro gobierno vamos a avanzar el proyecto de empresas de trabajo comunitario en la zona rural de la cruz como se están constituidas como se van a constituir dirigidas por jóvenes que estudiaron alguna carrera y no tienen la ofensa de trabajo en el área que se desempeña les vamos a pedir que diseñen un proyecto en zona rural que ellos la dirijan nosotros vamos a hablar tanto del salario del pueblo como también de inversión inicial tendrán algunas características deberán primero de nada consultar a la comunidad cuál es el proyecto que ellos desean realizar y también van a tener que utilizar en el proyecto a otra parte de la población en esa comunidad que no está contemplada en este programa porque se ha metido a jóvenes que son personas de 40 a 50 años de edad que no tienen expectativas en la zona rural de desarrollo laboral de emplearse de tener algún ingreso adicional por alguna actividad productiva este programa que nosotros vamos a llamar TTC proyectos de trabajo comunitario va a complementar buena parte de lo que se va a hacer no lo hemos anunciado se lo quiero comentar aquí a licenciado Horacio Duarte porque de esta manera gobierno general y gobierno estatal vamos a erradicar la problemática de nuestras comunidades en Veracruz que es la extrema pobreza tenemos que hacer un esfuerzo desde este gobierno de los nuevos gobiernos para ir tras ello por eso en el segundo año de nuestro gobierno vamos a iniciar este programa y lo paso hasta el segundo año porque tenemos algunos problemas todavía que nos dejaron nuestros antecesores y no va a ser sencillo resolver este problema financiero en Veracruz pero ya está y por eso yo te invité le pedí que estuviera aquí presente nuestro próximo secretario de Desarrollo Económico el licenciado Nego Pérez Astorra y también el que va a estar al frente de la Zarrama al ingeniero Arromo Eduardo ellos van a elaborar este proyecto en la zona rural de esta manera vamos a ir compensando vamos a buscar la manera de también otorgar algunas becas estatales para jóvenes que no se logren llegar a este programa de tal manera de tener una mayor cobertura sabemos la gran problemática de jóvenes que están en las ciudades y que seguramente se conoce aquí en esta universidad que es que jóvenes tienen que trabajar desde otros lugares a las ciudades para poder estudiar la universidad para tener un estudio universitario en la carrera que ellos eligen y ante el gran rechazo que tienen las ciudades públicas vamos a otras opciones y les cuesta demasiado mantenerse vamos a elegir un programa especial para todos aquellos jóvenes que vienen de fuera a estudiar a las ciudades en alguna universidad porque tienen un costo adicional eso también vamos a hacer y de esta manera estaremos complementando el trabajo que hace el gobierno federal en resumen jóvenes señoras y señores vienen nuevos cambios viene la esperanza a hacerse realidad aquí en Veracruz enhorabuena muchas gracias el presidente de la República por venir a estar en el centro de la República y pues usted el próximo presidente de la República que cuenta con toda la institución de apoyo a toda esta gran labor muchas muchas gracias gracias de esta manera concluye esta presentación del programa jóvenes posibilidades del futuro gracias por su presencia y muy buenas tardes